Buenas tardes, estamos de celebración. El próximo día 10 en Agaete a las 8 y media y el 14 de diciembre a las 19 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencia y Teleeducación presentamos un nuevo libro que se titula El Valeroso Hombre Delgado. Este libro que presentamos aquí en muy poquito tiempo, en muy poquito día, está pensado para todos. Es decir, yo he querido que se sienta identificados los niños, los adolescentes y los adultos. Es un libro que quiere tocar todos los corazones, los corazones de los niños, de los adolescentes y de los adultos. Espero haberlo logrado y a ustedes me irán. Estoy muy contento y quiero compartir mi alegría con ustedes. Muchas gracias.